Bancamos la toma, los pibes del penal Tenés que rescatarte, tenés que rescatarte Porque tenés un moño así de gigante Dale a la gilada, no hay cuerpo que aguante Todo para atrás y todo para adelante Todo para atrás y todo para adelante Recatate Y le da pa' adelante, y le da para atrás Y le da, le da, le da para atrás Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Tenés que rescatarte, tenés que rescatarte Porque tenés un moño así de gigante Dale a la gilada, no hay cuerpo que aguante Todo para atrás y todo para adelante Todo para atrás, todo para adelante Y le da pa' delante, y le da pa' atrás Y le da, le da, le da pa' atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás, para adelante y para atrás ¡Gracias!